Ya se lo llevaron, estuve seis meses sin mi hijo, fue lo más duro que yo pasé. Fue lo más duro de mi vida, yo creo. Juan es el hijo que más me dio problemas, pero pues es el más cariñoso, también era más cariñoso y mira, hay una cosa que debemos hacer cuando tienes un hijo que te está dando problemas, que es vago, que le gusta juntarse con chamacos que andan en malos pasos. Yo nunca le dije a Juan, no sirves para nada, ni vas a servir para nada, nunca en la vida se lo dije. Cometemos ese error de decirle a los hijos, eres un bruto, eres esto, eres lo otro, no vas a servir para nada. ¿No es así? ¿Cómo vas a traer a tu hijo a ti diciéndole si no sirves para nada? Una vez se me fue de la casa y le llamé luego, luego, ya cuando se usaban, se me hace los beepers o no sé. ¿Sabes qué? Le llamé y le dije, ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde estás? No, me dijo, ya me fui de la casa, ya no voy a volver. No, ¿cómo crees? Le dije, ¿cómo crees? Si yo soy tu madre y tienes que estar conmigo aquí, vente. Es que me dijeron que yo no sirvo para nada, me dijo Jenny, que me dijeron los muchachos, no, para mí eres todo, para mí sí sirves, vente. Y ya se vino. Cometemos muchos errores los padres porque no sabemos, no sabemos, no venimos enseñados con un libro que diga, así tienes que ser con tus hijos o no venimos, pero yo sí le decía y me decía mamá, llévenme a un campo, llévenme a México, llévenme a que allá me vean y me tenga encerrado. Él me lo pedí. Entonces yo sí traté, traté de meterlo en un lugar, en un rancho, me dijeron que no podía, que solamente necesitaban, agarrarlo a él robando o agarrarlo este, con malas personas. Robando un carro, robando dinero, robando lo que fuera. Entonces, yo a un día, los muchachos le pegaban, los muchachos, le pegaban, le pegaba a Pedro, le pegaba a don Pedro, le pegaba a todo, le pegaban. Y le decía yo, déjenlo, no le peguen. Y yo nomás me ponía a orar y me dolía el alma que le pegaba. Entonces me, me, yo le dije, yo le decía, no, mi hijo, tus amigos no me van a ganar. No, mamá, no son mis amigos, soy yo. Me decía, soy yo el, el malo, soy yo el que hace los errores. Le digo, ay, hijo. Entonces, iba yo a la iglesia, como les digo, y había un señor que era el papá de mi nuera, Mona, y le decía, Macario, ore por mi hijo, ore por Juan, que se los, que retire los amigos que tiene. Dios se los retiró, uno se murió, lo mataron, otro se fue a México y otro lo encerraron. Pero un día, andaba él con los malos muchachos y los agarró la policía. Y le dije, ahora sí, ya no le van a pegar. Ahora ya se va a encargar la policía de ponerlo bien. Pero como te digo, tiene que tener uno paciencia. Es un fruto que, que muy difícil de llevar, pero si se lo pides a Dios, la paciencia te la va a dar. Nada menos hoy en la mañana me decía una muchacha, Doña Rosa, ¿cómo le hago para tener paciencia? Le digo, pídesele a Dios y te la va a dar. Dile que engrandezca, que te la haga grande tu paciencia. Entonces, pues, es paciencia con los hijos porque, pues, ellos en primer lugar no te pidieron que tú los trajeras. Fue porque tú quisiste tenerlo. Entonces, tenemos que, que este, tenemos que, que tener la paciencia para sobrellevarlos. Y, y cuando ya se lo, lo llevaron, estuve seis meses sin mi hijo. Uf, fue lo más duro que yo pasé. Fue lo más duro de mi vida, yo creo. Entonces, él estaba en la cárcel y estaba en la cárcel sus hermanos, estaba en la cárcel yo, porque no era cárcel, era como un campo, ¿cómo le llaman en México? Reformatorio. Era como un así porque se era menor de edad. Entonces, sufrimos mucho, sufrimos mucho, mucho nosotros por ese muchacho. Pero cuando ya salió, yo sentía que el sol no salía para mí. Yo sentía que todos los días estaban nublados. Pero nunca me le rajé, nunca. Entonces, ¿qué te digo? Bueno, ya me hicieron llorar, ¿ves? Bueno, mira, yo creo que los hijos se tratan a como, a como este, a como, quieres, a como, vaya, a como son ellos. Debería la cebolla, debería la cebolla. Este, a como son, se tienen que tratar. Ah, entonces, si es bueno, pues no le vas a pegar o no lo vas a maltratar. Entonces, si el chamaco es, es malo, tienes, tienes que tratarlo con rudeza. Y, pues, a mí me daba tristeza que me, que me, que me, este, que me, ¿qué era ese cebolla? Oh, chile. Que este, que, que me trataran a Juan así rudamente, me daba tristeza. Pues era mi hijo. Me le pegaban muy duro. Y a, pero, pues, es que lo necesitaba. Era canijo. Lo necesitaba, mi hijo, el, el, este, como te digo, el trato, ¿verdad? Pero, pues, el, bueno, Pedro, el mayor, fue también muy, muy calmado, ¿no? No necesitó. Gustavo, pues, también no dio problemas. Andaban queriendo hacerse cholos, pero no los dejamos. Le dijo, no nos dejamos, no los vamos a dejar que anden de cholos. Es, es que muchos amiguitos de ellos se murieron en el camino y para andar de cholos. Entonces, pues, no, no, este, no, no, no quería yo esa vida para mis hijos. Yo no quería que mis hijos se murieran. Bueno, para, para esas madres que están batallando con sus hijos. Fíjate que cuando estaba Juan allá, en el campo, había un montón de muchachitos de 14, 15, 18, 17. A los, a los 18 ya estaban ahí fuera, ya no los tenían ahí. Entonces, este, ya las mamás me iban a verlos. Ya estaban hartas, yo creo, enfadadas de, de que sus hijos no, 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 no rindieran, de que sus hijos no les, no la, no, no, no hicieran caso. Y me decía, lo sé porque Juan me decía, este es el polvo de camarones. Porque me decía Juan, mamá, ¿me da un dólar para comprar el chocolate a aquel niño? Le digo, sí, mi hijo. Que no tiene quien venga y le, y le dé. Dice, no, no tiene. Ya la mamá no lo viene a ver. ¿Por qué? Porque las madres se dan, se dicen, ya, hasta aquí, cuando no debe de ser. Con un hijo no tienes por qué, no tienes por qué darte, no tienes por qué rendirte. Y este, porque tú le vas a dar cuenta a Dios de qué hiciste con el hijo que te di. Entonces, yo este, yo le daba dinero para que les compraba a los muchachitos que no iban la mamá. Entonces, yo les digo a esas madres, por favor, no se rindan. No se rindan. Sigan, sigan este batallando. Pídale mucho a Dios. Sigan soportándolos. Porque si no, los matan en la calle. Tienes que cuidarlos. Tienes que estar con ellos. No te tienes que rendir y decirles, no sirves para nada. No. Nunca le de esa palabra. No sirves para nada. No. ¿Por qué? Porque si tú de madre le estás diciendo que no sirve para nada, pues qué dirán los demás? ¿Qué le irán a decir los demás? Y como decía Juan, decía, mamá, es que uno dice, nada, es que el matrimonio estaban separados y la mamá le valía y el papá también y le valía poco los hijos. y dije, mamá, si yo tenía todo. Yo todo lo tengo. Todo lo tenía. No tengo por qué. ¿Por qué estar aquí? No tengo por qué portarme mal. Nomás por pago. Entonces, cuiden mucho a sus hijos porque cuando ya un hijo se va, olvídate. entonces sí vas a llorar. Entonces sí vas a sufrir. Cuando te maten un hijo en la calle o que no lo cuides, va a ser carne de cañón y va a ser carne de cárcel o lo van a matar. Es lo único que que los hijos este ¿para dónde van? ¿A dónde van los hijos así? Cuando un hijo sale sale mal dices pues qué qué le hice qué mal cometí yo qué fue el error en mi vida. Te preguntas tú te preguntas pero no, no fue error en tu vida. No fue fue la misma juventud los mismos amigos que tienen son los que te hacen que los hacen así rebeldes y quieren ser quieren ser libres ellos también pero pues no no puede no puede este no puede ser así yo este me da mucha lástima los hijos que han los amigos de mis hijos que han muerto por andar en lo malo pero pues ese es el dolor más fuerte que pueda sufrir una madre que le maten a un hijo que se vaya a una hija entonces si no quieres sufrir eso cuídalo apóyalo así es tenemos que lo único que tú tienes en la vida que es tuyo son tus hijos es lo único se te puede acabar la casa se te pueden acabar los los muebles las propiedades todo pero los hijos ahí están conmigo ahí van a estar toda la vida contigo pues fíjate en estos tiempos lo mismo es crear a las niñas que a los hombres porque hay tanta niña rebelde ahorita que quieren tener lujos que quieren tener que andan en drogas también y quieren tener todo entonces hay mucho entonces yo pienso que ahí van hombres y mujeres ahí la llevan porque hay muchas que están que se portan mal que se van de la casa que se van con uno que se van con otro y y uno de madre pues no quiere eso uno de madre quisiera que sus hijos estuvieran ahí toda la vida con uno es lo es lo que uno quisiera que se van